Así ha sido Expomin 2021 con los distintos temas, las temáticas, pero por supuesto en un contexto que siempre hemos conversado aquí en Reporte Minero y Energético, la minería 4.0. Tecnología que ha sido parte también de las exposiciones que les mostramos en la siguiente nota. Más de mil expositores han sido parte de la Expomin 2021, la primera edición presencial desde el 2018 y que esta vez se destacó por innovaciones tecnológicas para el mundo minero. Una de ellas es Innovation and Mining, quienes implementaron la primera planta clasificadora de minerales en Chile. Lo que nosotros logramos, por ejemplo, hoy día es procesar 50.000 toneladas de producto mensual, como con estos sensores que nos permiten detectar características de la partícula. Lo importante a señalar es que hablamos de partícula. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar una roca y determinar las características exactas que tiene esta roca. Composición, densidad, porcentaje de concentración, color. Cuando tenemos toda esa información, recuerden, mil partículas por segundo, logramos dispararle certeramente a la partícula que tiene mineral y dejamos pasar la que no tiene mineral. Pero no solo es un proceso innovador, sino que también va de la mano con la sustentabilidad. Ocupamos prácticamente nada de agua, ocupamos aire, pero el aire no lo contaminamos ya que es aire comprimido y además no ocupamos químicos en el proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de sustentabilidad, somos un hito dentro de la industria minera porque estamos haciendo una diferencia. Por eso nuestro lógan es una nueva forma de hacer minería. Y si de tecnología se trata, ABB apostó por realidad aumentada, un proceso que busca digitalizar la experiencia del operario sobre el terreno y mejorar la eficiencia de sus operaciones. La versión de realidad aumentada utiliza unos equipos HoloLens 2 de Microsoft, ¿verdad? Son lentes de realidad aumentada que nos permiten a nosotros visualizar efectivamente en el espacio real. Una visión superior de lo que es una mina y vamos yendo a las diferentes áreas, ¿no? La parte subterránea, la parte del transporte de material, etc. Básicamente facilitar lo que es la interacción con el proceso y con la información de la mina, ¿no? Y efectivamente buscar optimizar de la mejor manera posible todo lo que son costos, todo lo que es consumo energético y todo lo que tiene que ver con el desempeño general de lo que es la mina como tal. Precisión, optimización del tiempo y sobre todo seguridad es lo que ofrece ROKBLAS, un innovador sistema de drones que monitorea en línea diferentes procesos mineros. Llevamos ya desde el 2017, llevamos operando en minería los drones. Estamos inversos en una gran faena en el norte y prácticamente todas las geomensuras las hacemos nosotros a través de todo equipo. Lo más importante es la seguridad. La seguridad en minería siempre es lo primero y con esto disminuimos personal en terreno y también le entregamos a ello la capacidad de manejar de forma remota un equipo y no estando ahí en el lugar. Sin duda que todas estas iniciativas son indispensables para avanzar con éxito hacia la minería del futuro y generar un aporte sustentable e innovador en el sector minero. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.